El secretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Ortos, afirmó que las carreteras de Tamaulipas pueden ser circuladas sin problemas, ya que la seguridad está garantizada. Al asistir en representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al homenaje por el natalicio de Benito Juárez, el encargado de la Política Interior del Estado, señaló que se han reforzado las medidas de seguridad en todos los caminos de la entidad. Para, obviamente, ya tener definido el proyecto, para darle la asistencia a todos en términos generales, desde los Ángeles Verdes, Cruz Roca y seguridad. ¿Principalmente qué va a cortar? De todas las carreteras de Tamaulipas, en los cuatro ejes, prácticamente de Matamoros, Reynosa, Nuevo Lajedo, la zona sur y la zona para acá, para Tula. ¿Cuántos elementos estarán para aquí? Estamos hablando de aproximadamente 800 elementos de todas las corporaciones. ¿Hay algún tramo carretero que más nos preocupe? Todos nos preocupan y entonces están apoyando atención. Obviamente, en el caso de la zona conurbada y lo que es la de Matamoros, la Playa Magdal y lo que es la Marina, ahí es otro tipo de operativo. Por su parte, el Ayuntamiento de Victoria hará lo propio con personal de protección civil y diversas corporaciones para dar auxilio, orientación y seguridad a los victorenses y paseantes que acuden a los diversos centros turísticos que ponen a disposición en esta capital. Al respecto, habla el alcalde Óscar Almaraz Esmer, quien afirmó que todo este trabajo se lleva a cabo en coordinación con las autoridades de los gobiernos estatal y federal. Nos estamos preparando para esta temporada que es muy importante, que es de Semana Santa, principalmente para todas las familias de Victoria que se quedan aquí en esos días santos a pasar un rato agradable con la familia y el gobierno municipal estará apoyando una de las actividades que ya tiene pues a raíz en la capital, que es el San Marcaso, que se celebra este evento al borde del río San Marcos. Comentarles que también otro de los temas importantes que estará el gobierno municipal apoyando será la rehabilitación y puesta en marcha de los tres edictos donde tenemos albercas para que acude a la población de las colonias aledañas cercanas a disfrutar de estas albercas municipales. La Secretaría de Educación de Tamaulipas analiza un video que circula en redes sociales en donde se muestra a dos alumnos de una secundaria, presuntamente en Matamoros, teniendo relaciones sexuales en un salón de clases. El video fue denunciado y se asegura que se trata de una aula en la secundaria 8, Filemón Salazar Jaramillo, de esta ciudad fronteriza, en donde una madre de familia exhibe la falta de atención de directivos y maestros de ese plantel. Al respecto, el titular de la SED, Héctor Escobar Salazar, indicó que muchas veces las publicaciones en redes sociales se salen de contexto. Sin embargo, ya se indaga si realmente fue en una escuela de Tamaulipas y de ser así, ¿en qué horario se dio? Bueno, estamos ya en comunicación con los directivos de la institución, pidiendo que se haga una investigación al respecto, definitivamente preocupa porque al parecer es dentro de las instalaciones de la escuela, entonces lo principal es hacer una investigación y saber realmente qué fue lo que sucedió y en base a ello tomar las medidas de la escuela. Autoridades estatales y municipales conmemoraron el natalicio de Benito Juárez, con un homenaje realizado en el Hemiciclo a Juárez de Ciudad Victoria. El evento estuvo enmarcado con diversas actividades cívicas y culturales y fue encabezado por los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la de Educación en Tamaulipas. Durante el evento se dio la oratoria de un alumno tamaulipeco en honor al Benemérito de las Américas. Hoy me siento honrado al disertar un tema al gran Patricio de la Tau, Benito Juárez, visionario de un México nuevo. Menciona Jesús Trueta. Si alguien quiere saber con qué dignidad, con qué eco y con qué firmeza patriótica se sostiene un derecho, que venga y consulte la historia de México y se encontrará con la figura inmortal de don Benito Pablo Juárez. El sistema DIF Tamaulipas llevó a cabo diversas acciones para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. En Ciudad Victoria se realizó una caminata y se llevaron a cabo otras actividades para fortalecer el sector. La presidenta del DIF Estatal, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dijo que una prioridad para este organismo es realizar acciones que lleven a una educación inclusiva que beneficie a los niños que padecen síndrome de Down. Y que sepan sobre todo que van a tener siempre las puertas abiertas y nuestro total apoyo a todos los menores con discapacidad. Son personas que a través precisamente del trabajo que se hace coordinado, ellos van avanzando en muchos temas. Sí, bueno, hay diferentes centros donde ellos van y acuden a terapias y a rehabilitación. Y bueno, nosotros queremos trabajar de la mano con ellos, con el sector educativo para apoyarlos y sobre todo para trabajar en la inclusión, que es lo más importante, que ellos se puedan integrar a la vida y al sistema laboral cuando sean adultos. ¿Se ha logrado establecer este trabajo directo con ellos en los diferentes centros que tiene el DIF en todo el estado? Sí, bueno, hay muchísimas historias de éxito. En la sesión de Cabildo de este martes, presidida por el alcalde Óscar Almaraz Esmer, se aprobó por unanimidad el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que facilitará el proceso a empresarios y emprendedores de abrir nuevos comercios en la capital. Durante la sesión, se aprobó también el rediseño del fraccionamiento Jardines del Sauce, se presentó el dictamen para el fraccionamiento Los Ángeles y se dio lectura a la propuesta para la instalación del Comité Municipal de Protección Animal. Este fue el resumen informativo de El Diario de Ciudad Victoria. Visite nuestro sitio web www.eldiariodevictoria.com y pida nuestra edición impresa a su voceador.